Está concurrida la costa nueva, no se conviene nadie, aquí viene haciendo un poco de acción. ¿Ves? Ahí está. Claro, está en el respaldo ahí atrás, ¿ves? En el respaldo allá, ¿ves? ¿Ves? Ahí girás toda la dirección hasta que veas en el otro auto el ojito, ¿vale? La trompa completa, ¿vale? La trompa completa del otro auto, ¿vale? Ahí lo viste, ¿no? Bueno, ella ya lo vio, es el auto hasta atrás. ¿Ahora? Y te vas derecho hasta que este espejo quede en dirección de esto, ¿no? ¿Te acordás? Dale, dale, dale. ¿Vas? Claro, porque vos tenés que dejar desde tu perspectiva, dale. Dale, dale. ¿Vas? Sí. Mirá, guiate con esa, ve esa manijita, ve la manijita esta, acá, frena. ¿Ves la manijita? Ahí llega al cordón, ¿ves? Es la manijita esta la que abre, ¿ves? La puerta delantera. Esa, esa. La puerta delantera ya llegó al cordón, freno, y ahí giras todo para el otro lado. ¿Esto por qué es? Es porque acá entra un camión. Esto es cuando ya es más grande el estacionamiento. Mirá qué lindo lo que pasa. Y ahí va estacionando el auto, mirá. Primero estacionamiento entre auto, mirá. Y ahí vas mirando con el espejo, ¿eh? Cómo se va poniendo derecho, dale. Dale, dale. Dale que se ponga derecho y vas a ver que esto se va poniendo también, ¿ves? 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 Dale, mirá, dale más. Un poquito más, ¿ves? Que quede paralelo. Ahí ya está. ¿Ves? Uno, dos. Y la dejas un poquitito nada más en el centro. Y ahí queda. Listo. Y ahí está. Ahí tenemos ya estacionado y estamos adentro. Y ahí está el auto. Bueno, salimos. Buenísimo. Bien, ¿eh? Bien, Nadia. Salimos. No dejes lo de hoy para mañana. Lo íbamos a hacer en la próxima clase y le digo, no, mirá, vamos a estacionar acá, pero con una referencia de como que entran acá un poco más. Por eso es que nos guiamos con dejar pasar y guiarnos con la manijita, ¿no? Es importante la manijita de esa. Y ahí se va, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces cambian. Nosotros practicamos nuestros videos, son para el examen. Bien, Nadia. Como los conos. Pasa, pasa esto y me voy. Genial. Y nos vamos derecho, ¿vale? Bien, ¿eh? Viste que yo siempre pongo los videos para el examen, pero en la calle vamos a encontrar que ahí te dije, pero vos me dijiste, ahí entran dos autos. Bueno, te hice estacionar porque sería más fácil entrar así y listo, pero te dije, no, hácelo así de esa manera porque de ahí tenés más para ir hacia atrás, pero bueno. Acá la próxima a la derecha, ¿vale? Entonces señalizamos. Muy bien. Y nos detenemos cuando el vidrio, desde tu mirada, quede en la línea ahí, ¿eh? Que la quede ahí, ¿eh? Entonces queda con el espejo también ahí pisando y de esa manera no quedamos ni muy cerca ni muy lejos de la senda peatonal. ¿Por qué? Porque a veces pueden girar colectivos de allá y en otros lugares, en otras ciudades, es como que hay una línea acá. ¿Para qué? Para que los que vienen de ahí, colectivos, ¿viste? Puedan girar bien, ¿me entendés? Si vos te quedas muy cerca de esa senda, claro, el ángulo de giro. Muy bien. Bueno, y acá nos vamos a la derecha y finish. Última práctica del año, gente. Está Nadia con la Meri ahí. La Meri es el auto. Nadia rinda en la comuna, en la 9. Ahí está. Observen qué bien que pasan los conos y qué bien está dominando. Muy bien, Nadia, ¿eh? Excelente. Muy bien, detención. Puño. Excelente. Prueba superada de los conitos. Hay buen dominio de volante y, bueno, el sí salga. Y la próxima clase vamos a estacionar ya entre autos, ¿vale? Ok. Muy bien. Vamos despacito, tocando freno en brague y nos vamos deteniendo. Ah, ¿no? Acá. Freno en brague. Cada puntito es para poner una referencia y tomamos. En este caso vamos a usar la referencia, ¿ves? ¿Ves esto? ¿Ves? Es pisando eso, es para que pise una rueda ahí, ¿eh? ¿Me entendés? Por eso es que, mirá, el auto está acá y tenés un espacio, ¿eh? Cuando tenés líneas pintadas. Ahora, si no hay línea, vos calculás más o menos a dos metros de ese auto, ¿no? Y buscamos la óptica. En este caso, ¿ves? Ya dejamos ese espejo que digo yo con una línea y con el otro espejo mirás ahí pisando la rueda, ¿ves? Ok. El de atrás. Entonces, ahí girás toda la dirección. Ahora. Claro, toda la dirección para acá. Esto es porque tenemos la referencia a estos que siempre hablábamos. Por eso que son más largas, ¿me entendés? Para que ya no estés más que usando eso, ¿ves? Y ahí girás toda la dirección, ¿ves? ¿Ves? Sí. ¿Ves? Mirá cómo va entrando, ¿ves? Ahí frenás. Y ahí haces uno y dos. Muy bien. Y te vas, ¿ves? En la línea esa, ¿ves? ¿Ves? Eso, ¿ves? Eso, ¿ves? Despacito, ¿ves? Listo, ¿ves? Y ahí está. Ahí quedamos estacionados. En 45. En 45, ¿ves? Siempre tomando la referencia. De dejarlo ahí pisando en esas cositas que está ahí, ¿ves? Ahí, ¿ves? Entonces, tu auto quedó estacionado ahí. Claro. Vos giraste toda la dirección y entró así el auto. Enderezaste uno, dos, la dirección. Y te viniste para atrás. Después, cuando nos venimos para atrás, puede ser que hagamos un poquito para acá o para allá. Pero en este caso, vos lo hiciste tan bien que no hubo necesidad. Que ahí podemos observar que bien que quedaste con la línea, ¿ves? Bueno. Una genia, ¿ves? Bueno. Gracias. Listo. Ahí terminamos la clase, ¿ves? Que bien. Bueno, esta persona se olvidó por ir a la dirección. Pero seguramente va a jugar a hacer algo, ¿ves? Sí, debe estar comprando, comiendo. Bueno. Chau, chau. Bueno, a la chubia, a la estriba. Bueno, eso, ya está. Ya está alineada. Entrás. Primer paso, ver. Nadie a esto, ¿ves? Dale. Está a seis metros, como están en las comunas. Eso, ahí frenás. Genial. Endereza la dirección. Una, dos. Y lo lleva un poquito al espejo, ¿ves? Ahí, listo, ¿ves? Y ahí girás toda, toda la dirección para el otro lado. Y ahí se mete el auto. Despacito, ¿ves? Despacito. Eso. Ahí frenás y girás toda la dirección y ya está estacionado. Todo, ¿ves? Si no podemos en dos, será en tres, como decimos siempre. Eso. Dejala que quede paralela, ¿ves? Listo. Uno y dos. Para que queden derechas las ruedas. Y ahí está. Adentro, ¿ves? Y genial. Para la escobita del barrendero, ¿ves? ¿Qué jodo yo con esto? La escobita del barrendero, ¿ves? Listo. Bueno. Muy bien, ¿ves? Y aparte, dale para atrás y salí. Aparte, si ustedes lo dejan muy pegado, muy pegado al cordón también. A diferencia, bueno, si lo dejan lejos ya están medio en infracción. Mal estacionado. Es que... Eso, ¿ves? Ahí ya está. Y sale. Es que ustedes van a poder girar la rueda completa. Miren, ¿ves? Ahí gira toda la rueda. Al estar muy pegada. No va a girar todo. Y cuando ustedes pongan primera. Y apenas se mueva el auto un poquito. Va a girar de golpe el volante. Y se van a asustar. Y va a ser cualquiera. Muy bien. Y se va nadie aún. Nadie va a rendir en las comunas con la Meri. Va con la Meri, dije. Perdón. En la Comuna 9. El auto del gobierno.